Bienvenidos a todos de nuevo gente, antes de todo perdón por no subir nada estos días, no he estado con ganas de hacer vídeos, pero curia volver antes de que se acabara el año y desearos un felices fiestas o feliz año nuevo a todos y a todas, no se si hacer un vídeo aparte para felicitaros o que no se, ya veré. No me voy a enrollar ya que puede que haga otro vídeo para desearos feliz año nuevo y eso. Y ahora si vamos a lo que heis venido. Es tamo por un BF que se subió hace unas 16 horas a Prox. BF que le hizo el Jungdi 970 artista de drill, le tiró este BF a Bendy. Sinceramente no se de donde viene el BF, pero por lo visto viene de tiempo atrás. Por lo visto también el Bendy ha hablado de lo eso dice Jungdi en el tema, pero yo no tengo ni idea si Bendy lo ha nombrando anteriormente, si alguien sabe algo sobre esto que lo ponga en los comentarios. El tema lo subió en la bendición, ya sabéis ello de Jungbeth, y como algunos sabréis Bendy y Jungbeth no se llevan bien, ya que anteriormente el Bendy le ha tirado. En los comentarios del tema y un BF comento, ri benito guayo guayo. No voy a comentar nada sobre el tema ya que en todo rato en el tema es tiradera para el Bendy, y no veo que haga falta hablar sobre eso, aparte no sabemos muy bien por qué viene el BF. Si queréis escuchar el tema lo tenéis en el canal de la bendición. También me gustaría que me dejarais en los comentarios que que creéis que pasara con el Bendy, porque ya van dos artistas que lo amenzan diciéndole que cuando acabe en corona y se vean pasar a lo que tenga que pasar, yo no se no opino. Si lo dejan en tema musical y no lo llevan más allá estaría bien, pero si tiene que pasar algo pos que pase. Y nada gente hasta aquí el video, si te ha gustado deja tu apoyo y gracias por los que están siempre y por el apoyo que dais, sin nada más que decir nos vemos en el próximo video. Creo que traeré algún par más ya que hay de algunos pendientes. Nos vemos y feliz año nuevo.